Hola, mi nombre es Linda Villamil, soy del Castillo del Arte. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa muñequita, es una quinceañera con sombrilla. Nos sirve para decorar una torta o como recordatorio de 15 años. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son los siguientes. Bueno, vamos a iniciar con nuestro proyecto del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a tomar por lo menos media librita de masa. Vamos a pintarla con un óleo, el color que queramos usar. En este caso pues voy a usar el óleo que tenemos nuestra muñeca acá. Mezclamos hasta obtener el tono que deseamos. Entonces, cuando ya tengamos nuestra masita ya lista, vamos, lo primero que vamos a hacer, yo ya tengo un poco de masa ya preparada. Entonces, vamos a sacar el molde de la faldita. Ese molde lo sacamos con un rodillo, vamos a utilizar el rodillo, un poquito de aceite para que no se nos pegue a la masa. Estiramos, estiramos y estiramos el porcelanicron hasta obtener este molde que es el que vamos a usar. Pues generalmente siempre hay diferentes tamaños de moldes, dependiendo lo grande que queramos la muñeca, entonces hay diferentes tamaños de moldes. Entonces estiramos, estiramos la masa. Cortamos con nuestro moldecito. Si nosotros queremos, podemos hacerle alguna decoración al borde de la falda o la podemos dejar así. En este caso utilizamos el molde para sacar la falda como tal. Recuerden que para que la falda quede firme, tenemos que dejar secar, en este molde tenemos que dejar secar por lo menos de un día para otro para poder armar nuestra muñeca completa, porque así no la podríamos armar. Se nos va a desbaratar si sacamos la falda de ahí. Entonces tenemos que dejar secar por lo menos de un día para otro. Sacamos de acuerdo a lo que nos va dando la faldita. Ella nos va a quedar así, como tal. Cuando ya está seca, vamos a utilizar un cuerpito inyectado. Este cuerpito viene un molde especial también. Se saca el molde y se maquilla. Él va a ir acá. Todas las piezas que vamos a unir, las vamos a pegar con colbón, porque cuando se seque, se nos va a desbaratar la muñeca. Entonces, para evitar que las piezas terminen separadas, vamos a pegar cada partecita con un poquito de colbón. Como este ya está seco y este está duro también, entonces vamos a utilizar un poquito de masa blandita para incrustarla, habiéndole hecho un huequito acá antes de dejarla secar. Cosa que cuando vayamos a armar nuestra muñeca, tenga como poder meter el cuerpito ahí. Entonces dejamos. Y hacemos unas arandelitas, que son estas arandelitas que le pusimos aquí a los lados. Podemos usar una, dos, tres, las arandelitas que ustedes le quieran colocar. Entonces nuevamente estiramos nuestro porcelanitrón. Las podemos cortar con un cortador, con un cortador, no, lo traje, pero bueno. Sacando la formita de hoja, sacamos las hojitas. Y con un estilete, vamos a ver, este estilete se llama el estilete universal, que es el que usamos más todo el tiempo. Lo vamos a utilizar haciéndole una forma de arandela. Giramos el estilete para que nos dé estas ondonaditas y nos quede pues más bonito, ¿no? Entonces hacemos esto. Sacamos la cantidad de arandela que le queramos colocar. Una, dos. Recuerden que todo va pegadito con colvón. Entonces vamos a ir pegando cada una de las arandelas. En este caso, esta muñeca tiene tres arandelas. Entonces las sacamos de diferentes tamaños. Una más grande y las otras dos van disminuyendo el tamaño. Después de que ya tengamos esto, es simplemente hacer la decoración de la muñequita. Colocamos la arandelita ahí. Luego sacamos pues las otras y las vamos a usar. La muñequita está calva en este momento, ¿no? Entonces vamos a usar el cabello. Vamos a sacar un poquito de cabello para taparle la parte de atrás porque como ustedes ven es totalmente plana. Ella sale así del molde. Entonces le vamos a poner un poquito de masa color café para asimilar que es el cabello. Entonces ponemos el poquito de masa, hacemos una bolita. Colocamos el poquito de masa, estiramos hacia adelante. Y con el estilete cortador, pues en este momento no lo tengo, pero con el estilete cortador vamos a ir haciéndole como un peinadito hacia atrás a la muñeca. Así de adelante hacia atrás para que nos queden estas rayitas como si estuviera peinada toda hacia atrás. Cuando ya tengamos esto de hecho, entonces vamos a sacar unos cachumbitos. Los cachumbitos se los hacemos con la duya, que es este aparatico. Entonces este viene así. Le vamos a colocar, los vamos a sacar con un disquito que viene así de tres huequitos. Para que no nos quede tan gorda, tan gorda la tira, porque en la duya vienen muchos discos. La podemos sacar en forma de estrellas, pero ahí algunas veces nos quedan las tiras muy gordas. Entonces vamos a sacarla con ese disco. Esta es la tablita, lo que pasa es que sacar la tira así es muy duro. Entonces vamos a utilizar esta tablita que nos hace como una balanza. Entonces echamos la masa, sacamos la tira. Más o menos miramos qué cantidad de masita vamos a utilizar. El alambrito. Bueno, si queremos podemos usar un alambrito, un alambre normal. Lo engrasamos o en este caso, pues no traje el alambrito. Utilizamos un estilete que sea muy delgado o un palillito para hacer el crespito. Entonces enrollamos un poco. Sacamos así la tira. Ahí nos va quedando nuestro cachumbo. Y entonces empezamos a pegar. Recuerden todo con colbón. Todo pegadito con colbón. Entonces vamos pegando los cachumbitos ahí. Como ustedes ven, ella va quedando con sus crespitos ahí larguitos. Le vamos a colocar unos tres. Ustedes le colocan el largo que quieran. La cantidad de cachumbitos que le quieran colocar. Entonces la vamos a dejar con esos tres cachumbitos. Para hacer este capul que tiene la muñequita aquí enfrente. Entonces vamos a utilizar otro poquito de masa. Hacemos una bolita, la estiramos. Aplanchamos un poquito. Y la vamos a colocar aquí en la parte de adelante. Asimilando como si fuese un capulcito. Con este mismo estilete que es el cortador. Le vamos a empezar a hacer como si fuese un peinadito. Entonces empezamos a hacerle así, así. Cosa que ella parezca como si se hubiera peinado hacia. Hacia medio lado. Acá le podemos hacer una coronita de flores. Le podemos poner una coronita de flores. Y le podemos colocar una coronita como esta. Ese es un encaje que ya viene listo. Solamente es cortarlo. Cortar la partecita que es la coronita. Y se le pega, se le adiciona con el cabello fresco. No podemos pegarla cuando ya el cabello esté seco. Porque entonces ya no nos va a pegar. Entonces la acomodamos, aplicamos el colboncito. No sale. Aplicamos el colboncito. Y con un estilete vamos a ayudar a darle la formita. ¿Listo? Pues ahí esa coronita está como espelucadita, pero bueno. Bueno, acá nos hace falta el bracito. El bracito también lo podemos sacar con la misma duya. O podemos sacar simplemente una tirita de masita color piel. Entonces le vamos a hacer, sacamos la tirita un poco de masa. Y hacemos un rollito con la palma de la mano. No vamos a utilizar los dedos porque si no nos quedan unas canaletas marcadas en la masa. Entonces utilizamos la palma de la manito. Más o menos pues hasta donde nosotros veamos que queremos el bordo del bracito. Si lo sacamos con la duya, utilizamos un disquito que viene así redondo. Entonces ya nos sale esta tira. Si vamos a sacar varias muñecas, entonces nos sale ya la tira perfecta para que todos los brazos de las muñequitas nos queden iguales. Listo. Ya tenemos aquí como nuestro bracito. Y lo único que hacemos es... Está un poquito gordo. Entonces no queremos que la quinceañera se nos vea gorda. Vamos a utilizar el colbón, pegamos en los dos hombritos el colbón y vamos a pegar el brazo. Antes de pegarlo medimos hasta donde viene la... Hasta donde queremos el largo de los brazos. Que no nos queden ni tan cortos porque nos va a quedar como una enana. Si no son muy largos, pues también nos va a quedar un poco feo. Entonces arreglamos bien, que no se nos note aquí la unión de los bracitos. Entonces ella queda así. Para que no se nos vea así como fea, entonces lo que vamos a hacer es que hacemos florecitas, que esa es otra clase. Entonces hacemos unas florecitas y le vamos a poner la decoracioncita aquí en el brazo. Entonces ahí va a aparecer como si la muñequita llevara un ramo en la mano. Podemos colocarle, en este caso tiene pues el número 15 y tiene unas hojitas. Entonces colocamos ahí su ramito de flores con las hojitas incrustadas ahí. Nos faltaría el moñito, el moñito de la cintura. Este lleva un moñito acá atrás de la parte de atrás. Si ustedes la pueden ver. Entonces este moñito lo podemos sacar así. Entonces sacamos una tirita con la misma masita. Sacamos una tirita que sea por ahí más o menos como de 10 centímetros es de larga. Y la cortamos. Sacamos un largo. Que nos quede todo igualito. Entonces ya tenemos nuestra tirita con los deditos. Vamos a arreglar las partes que nos quedan así como feas. Unimos estas dos partes. Y unimos acá. Cuando unimos en la mitad entonces hacemos presioncita. Como la masa está fresquita entonces nos va a quedar el moñito perfecto. Entonces con el estileteo ayudamos a abrir. Y ese moñito va en la parte de atrás. Están un poco largos acá. Chumbos. Entonces ese moñito va pegadito acá. Y para que no se nos vea ahí esa unión podemos poner una florecita del mismo color del vestido. Todo blanquita como para que le resalte. Esto si ya es cuestión de ustedes. A veces combinan los colores para las quinceañeras de dos colores. Entonces podemos utilizar los dos colorcitos que vayamos a... Del vestido de la niña. Para hacer la sombrillita lo que vamos a usar es una bolsita. Una bolita de icopor. Esta es una bola como el número 7 más o menos. La partimos por la mitad. Y le ponemos una bolsita para que la masa no se nos vaya a pegar al icopor. Porque se nos va a pegar si la dejamos... Tenemos que dejarla secar igual que el molde de la falda. Entonces si la ponemos sobre el icopor se va a pegar la masita. Y después cuando la vayamos a despegar se nos va a reñar. Entonces sacamos otro poquito de masa. Estiramos. Y hacemos pues lo mismo prácticamente que hicimos con la faldita. Tenemos un molde que es un poco más pequeño. Estos son unos moldecitos que vienen así. Vienen varios moldes. Son los cortadores redondos. Entonces para que todas las muñequitas nos queden del mismo tamaño. Nos va a quedar así como feo. Entonces cortamos con el mismo molde siempre. Arreglamos aquí. Si queremos podemos hacer decorado en el borde como el arandelita esta que le pusimos a las arandelas de la falda. O la dejamos así como quieran. Se coloca sobre el icopor. Hacemos una serie de prensesitos. Para que nos quede así como pezizcadito. Y dejamos secar también de un día para otro. Cuando ya tenemos esta partecita seca. También hemos forrado un palo de pincho. Este es la mitad de un palito de pincho forrado con porcelanicron. Se deja secar y se pega con la misma masa y colbol a la sombrilla que ya está seca. Cuando la vamos a colocar acá tenemos que tener ya los bracitos secos porque el peso de esta sombrilla hace que se levante el brazo. Entonces nos va a despegar. Bueno, para hacer el moñito de la sombrilla, este moño que lleva nuestra sombrilla, entonces vamos a usar la duya. Con un disquito que viene así, trae como unos seis huequitos. Lo cortamos, ponemos en nuestra duya y sacamos la tira. Pues para que, esto es para que nos salga una tira perfecta. Que no nos salga una tira mortisqueada o unas partes más anchas que otras porque pues lo podemos hacer manual sin necesidad de la duya. Pero así nos sale más lindo, ¿no? Entonces sacamos nuestra tira. Yo creo que con esta me alcanza. Cortamos nuestras puntitas porque a veces salen un poquito feas. Y hacemos un moñito. Entonces cruzamos una para allá, uno para acá y el que va por encima. Entonces nos queda un moñito así. Después de que tenemos nuestro moñito listo, ponemos el colbón, el moñito. Recuerden que la sombrilla ya está totalmente seca. Ponemos nuestras florecitas para hacerle una leve decoración que no se nos vea ese moñito ahí como sencillo. Y ponemos unas hojitas verdes. Estas hojitas verdes son como para darle pues más vida al moñito que no nos quede tan pálido todo. Y como les comentaba, dejamos secar nuestra muñequita y pegamos con un poquito de masa. Cuando ya creamos conveniente de que está lista, pegamos con un poquito de masa, polvón, un poquito de masa. Y ponemos nuestra sombrilla acá. Entonces ustedes la ubican como al lado que le quieran colocar la sombrilla hacia el derecho o al izquierdo. Ustedes la ubican. Estas florecitas, este moñito que le colocamos acá con el número 15 y las hojitas, la vamos a colocar después de que ya hayamos pegado la sombrilla para que nos tape la unión del brazo y de la sombrilla. Ella queda así. De pronto se nos va a empezar a escurrir para un lado y para el otro. Entonces lo que hacemos es que con un poquito de cinta, de cinta de enmascarar, amarramos el contorno de la muñeca con la sombrilla para que cuando seque, quede totalmente firme. Recuerde que para finalizar nuestro proyecto ponemos la sombrilla a la muñequita con un poquito de masa, las florecitas y lo que le vayamos a colocar aquí en los bracitos, el número 15 si queremos, se lo colocamos cuando ya esté la sombrillita pegada. Entonces ponemos ahí. Para que no se nos vaya a caer la sombrilla, la podemos sujetar con un poquito de cinta, enmascarar alrededor, mientras ella seca totalmente. Ya después pues la podemos quitar y ya no pasa nada, ya no se cae de ahí. Recuerden mi nombre es Linda Villamil, soy del Castillo del Arte, nos pueden contactar en las redes sociales que aparecen en la parte de abajo de la pantalla y este es nuestro lindo proyecto ya terminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!